Cerramos este año con grandes momentos, muchas experiencias y grandes aprendizajes en donde pudimos reunirnos como comunidad unaulista, estudiantes, docentes, administrativos, fundadores y graduados. Hoy agradecemos la disposición de todos ustedes lo que nos permitieron este año recibir nuestro mayor logro, la acreditación institucional en alta calidad. Esperamos que el próximo año vengan recargados, llenos de muchas energías y de muchas más experiencias para vivir un 2023 lleno de amor, paz y tranquilidad. ¡Los esperamos!